Hola a todos, sin informe de nuevo Aquí vengo con la serie respuesta de medalla RM Con el quinto y último capítulo Solo quedan dos, la megabomba Y rastreo asqueroso, las arañicas Y nada, pues, la megabomba ¿Qué decir de ella? Son 14 medallas que cuesta conseguirla Pero la tengo utilizada y está muy bien Puedes hacer unas buenas canteras Cuando coges a 4, 3 o 5 campeando Uy, la megabomba No lo salvan ellos A menos que, ya os lo comenté en el anterior capítulo A menos que la reposa del enemigo Y te la tomas tú con patatas Que es el problema que tiene Pero bueno La tengo utilizada, yo os digo Aparte de agustillo tirar ahí La megabomba Y ya suena bien Después eso sí, hombre La tengo puesto ahí una serie de partidas Tengo jugado unos 4 días con ella y tal Pero bueno, al final estamos en la misma Son 14 medallas Como mucho te cargas una megabomba en toda la partida Y nada, mira, aquí la tiro Mi compañero ya iba lejos Pero no lo salvo ni yo Porque es el que tiene Que ocupa un radio Pues yo que sé Creo que el triple que una granada normal Tranquilamente Entonces está bastante bien Pero son muchas medallas Y al final pues es eso A veces la tiras Te la recogen Y no se queda en nada Y bueno La otra Que nos falta Es la última de todas Y la más famosilla Cuando estaba a la beta Había que tener un código Para utilizarla Y todo yo estaba deseando Poder probarla No sé qué, no sé cuánto Las arañas Jajaja Que tiene que ser la polla No sé cuánto Bueno, al final Rastero asqueroso Te transformas En arañas Cuando lo cargas Costi 15 medallas No sé si la megabomba Dije 15 Son 14 Dije 14 El coste de las arañas Del rastero asqueroso Son 15 medallas Más de lo mismo Tardas En cargarlo Pues bastante más De las otras Efectivo Es Hasta el punto De que mira Vais a ver ahora La voy a cargar Voy a matar a mi compañero Romper mal Muchas gracias Por dejar de matar Un placer Y vais a ver Lo voy a matar Con las arañas Precisamente a él Porque ya va puesta la venganza Que hago Captivo el RM Rastero asqueroso Me transforma en arañas Mato a mi compañero Bueno, a mi enemigo Pues mi compañero Lo mato Él con la venganza Vais a ver Lo mato Con las arañas Ahí están Con la venganza Ya te quedaste Sin potenciador Dura 20 segundos Pero si el primero que mata Haciendo una venganza Ya se va Ya no vale para nada Ahí lo tenéis Otra basurilla Y aparte Bueno, no te mueres Pero ya veis Dura eso El primero que mates Como tenga granada Adiós Y nada más Hasta aquí todo Esta serie se acabó Y lo dicho Ahí hay sistema de votación Votarlo Dale a me gusta Eso Likes en los comentarios Para hacer la votación Y nada Saludetes Y a viciar No te mueres